Máquina le quitaron alrededor de unos 40 metros de manguera Ya no uso esa cantidad de mangueras Antes yo no podía hacer esto Entrar acá, no lo podía Porque estaba lleno esto de mangueras No teníamos espacio, hoy si lo tenemos Aquí tenemos el nivel de aceite hidráulico Ahí lo puede Ahí está arriba Ese es el hidráulico Este que está aquí es un filtro de combustible Que va antes que la trampa de agua Y el filtro de combustible Aquí Tenemos para medir El nivel de aceite de motor ¿Hasta dónde debe estar el aceite de motor? El manual dicen que debe estar en medio En medio Así frío antes de arrancar la máquina Así es Debe estar en medio Eso es lo que manda el manual Ok Todo aceite que va arriba de la mitad Hacia arriba La máquina se encarga de quemarlo Y usted estaba de agregar y agregar aceite Eso daña el motor Si Nivel para estas Todo lo que es caterpida A la mitad Ok Tenemos esto acá Filtro Esta es la trampa de agua Filtro de combustible Filtro de aceite de motor Si Eso que está aquí No les va a servir a ustedes Porque esto es para Empresas que tienen equipos bien sofisticados Aquí entran y sacan el aceite Aquí sacan el hidráulico Y aquí sacan el aceite de motor Y ahí mismo vuelven a llenar Si En el aceite Ahí lo sacan y ahí lo meten Pero ese sería hasta cambiar el aceite Si cuando cambian el aceite Ok Preguntas de acá Y cada cuantas horas se cambia el aceite Con el aceite Del motor Del motor Hay dos especificaciones Pero depende de una La Hay una Dos cincuenta Que es la normal Y dependiendo del tipo de aceite Que usted le haya echado Si De los aceites sintéticos Y toda la cosa Lo puede prolongar 500 horas El cambio Pero Para hacer eso Usted necesita tomar una muestra de aceite Llevarla al laboratorio Y que le digan si el aceite Todavía está bien O ya perdí algunas de sus propiedades Si Si Entonces Aquí Por los cambios de climas que tienen Preferiblemente Camino cada dos cincuenta Dos cincuenta Ok Dos cincuenta horas Y eso es lo que dice el manual Y que tipo de aceite se le va a echar El quince cuarenta Full sintetic Semi sintetic Yo no se cual es el que ustedes le van a No pero Como usted dice O sea que sabe del Que tipo de aceite se le echa Entonces para saber Que es lo que se le va a echar O si ya el consejo municipal O los que vienen Van a decir Este y el otro Pero queremos saber Quince 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 Si el otro le va a hacer el servicio Eso le va a echar Si ustedes le van a hacer el servicio Ustedes pueden elegir Hay el manual De partes Hay un manual Que le da a usted Todos los aceites Que puede usar Otra de las preguntas Al medir el aceite de aquí Está menos de la mitad Donde hay que agregar el aceite Es aquí No Esto no le va a servir a usted Ok Eso es lo que quisiera saber Ok Vamos a cerrar la compuerta Ese otro que está aquí ¿Para qué sirve eso? Esto es una toma de muestra Esto toma la muestra De aceite del motor Para cuando lleva Al llevar el laboratorio Al laboratorio Ya va Si Ahí hay un equipo especial Que se mete ahí El motor ya estaba arrancado Le sacan la muestra Ok Y a esta no se le toca No Esto es el que tiene Las indicaciones Es probable que lo tenga La cabina En la cabina Están las indicaciones Se abre ahí A través de esta manguera Se saca el El diésel contaminado Cada 8 días Cada 22 días Dependiendo del tipo de aceite De combustible Que ustedes usen Ok Cada 8 Cada 8 O 15 días De tenerla usted O 15 días Hay que abrirla de aquí Ahí Para que salga Mejor si agarra una botella plástica Donde pueda ver Los residuos que tenga Cada 8 o 15 días La cierre y luego abre esta Para que se llene Y hay que llenar Aquí va Aquí usted solo abre Solo se llena Y solo se llena Debe llenarse Si no Cierra las dos Cierra las dos válvulas Y coloca En encendido La llave Esta no usa llave Lo pone el switch Y Empieza a circular El combustible Es como sangrarla ¿Va? Es sangrarla Así es Otra pregunta es Disculpa don Reyes Barrios ¿Verdad? ¿Sí? Mira aquí tengo otra pregunta Tenemos que ir paso por paso Vamos a morar aquí Un poquito más con nosotros Disculpa Dale Aquí es una Si Quisiera saber Para sangrar O para desbatear El ¿Cómo se llama? El tanque de combustible Ahí hay La guela marina Y esa Y esa otra Que está aquí Esa es una válvula ¿Qué será esta? Es una válvula Para cerrar el sistema Es como llave de emergencia ¿No? Sí, es una llave de paso Llave de paso Ya para que así No circule el combustible Así es Ok Creo que por aquí es todo Lo que hay que ver aquí El motor que usa esta máquina Es un motor de seis cilindros De la generación C7.1 Motor seis Motor seis cilindros ¿Qué eran? Sí, motor seis cilindros De la generación C Generación C Y es un C7.1 El ventilador Ya no son mecánicos Sino es un ventilador Este Eléctrico Son cinco ventiladores Uno, dos Tres, cuatro, cinco Si los miran Sí Son cuatro de abajo Y esos cinco Ok Esos ventiladores No todos trabajan Al mismo tiempo Ah, ya Dependiendo de la temperatura Y el ambiente Puede ser que Trabajen dos, tres O los cinco Dependiendo ¿Sí? A ver Mira, ok Esta manguera ¿Qué es? Es la del refrigerante ¿Refrigerante? Esa es la que Donde entra el refrigerante Que viene del radiador ¿Y esta otra? Esa es de la circular ¿Y esa que va ahí? Esa es la respiradera del motor O respiradera del motor El agua debe estar Este A nivel aquí, ¿verdad? Eso lo vemos desde abajo ¿O desde abajo? Sí ¿Y este otro? También es de la circular ¿Y esta otra manguera que está aquí? Esa es del refrigerante Esa es amarilla Que está abajo Es del aceite hidráulico Aceite hidráulico Y este otro que va aquí Esa es la entrada Del filtro de aire Hacia el turbo Ahí, ahí Si en caso Queremos cambiar el filtro De aire ¿Dónde hay que quitarla? Eso todavía tenemos O eso es Ok, aquí no tenemos Ya nada más Que solo el motor El motor Motor alternador Este Compresor de aire Esto es lo que hay Aire, hace Va ¿Listo bien? Ok Voy para allá Si vas a llenar el aceite ¿Sí? De motor ¿Qué hay que hacer acá? Ahí, ahí ¿Sí? Aquí llenas el motor ¿Sí? Y esta varilla También mide el aceite De motor Tiene que estar Sí Pero esta varilla Es exclusivamente Para cuando se hace El cambio de aceite Y se está rellenando Entonces por ejemplo Como te preguntaba Hace rato Si allá abajo Está menos De la mitad Aquí se le llena Ahí le echas Se le echa aquí Y allá abajo Se le revisa Así es Entonces ahí está Hasta cuando Aquí también lo puedes revisar ¿También? Sí Ah, va Entonces de las dos De las dos Tienen la misma función O sea, la varilla de abajo Es la misma esta también Sí Ahí No es la misma Son Hacen la misma función Pero son diferentes Las dos, ¿verdad? Están puestas En diferentes lugares Ok Esto que está aquí Es el filtro de aceite hidráulico Para cuando ponen el martillo Aquí el Sí Este filtro Lo que hace es Este Atrapa toda la suciedad Que pueda tener Las mangueras del martillo Como las mangueras del martillo Están aparte Ajá Aquí tenés otro medidor Este, ¿verdad? No Ese medidor que está ahí Es para medir el aceite De ese swing Así se llama eso El swing El que hace que la máquina Tira Ah, ya Y ese Hasta donde hay que tener El nivel de aceite Puedes sacarlo si quieres Para que no No te quedes con las dudas Ok La posición que tiene la máquina Te hace que no tenga aceite Tiene que estar bien plano Sí Tiene que estar también a la mitad A la mitad Sí Todos los niveles Es a la mitad Deja ser pilar Y aquí Donde hay que se le echar el aceite O es la misma Ahí mismo Aquí mismo se le puede echar el aceite Para el swing Para el swing Para el swing Ajá Ah, va Y esa otra que está aquí ¿Qué es? Este es el filtro Para el sistema hidráulico Es un respirador Es el respirador Al tanque hidráulico Y aquí abajo Como pueden ver Aquí está el filtro Para verlo hay que quitar esos tornillos Uno, dos, tres, cuatro Y la va a echar también a esa parte También hay Sí Aquí de abajo hay que echarle ¿Ah? ¿O cómo? Aquí mismo puede quitar el respirador ¿Y cómo se quita el respirador? Con los tornillos ¿Qué tal la tortilla? Aquí la echas Y para medir Ahí mismo Allá está la mirilla Ya te la enseñé Oh, esa que está de un lado Ajá ¿Y ese qué tipo se le echa De hidráulico? Aquí tienes la higra Ok, ahora lo puedes girar ¿Ven? ¿Para acá? No, otra vez Ahí Ahí tiene ya Quítale ya Despacio Despacio Porque eso tiene Como tiene presión Aquí se le va a echar el hidráulico Ahí tiene que hacer el hidráulico Pero hay que chequearla ya Ajá Y de hidráulico ¿Cuál es el? Porque hay varios tipos de hidráulico Esta usa Sae 10 Sae 10 usa ¿Qué es? Es Sae 10 Hidráulico Hidráulico Sae 10 Sae 10 No sé quién agarraría los manuales Coloca el martillo La suciedad del martillo Haya adquirido por el maquillaje No entra el sistema ¿Y dónde se le echa? Aquí se le echa Sí, ahí se le echa Pero bueno, se verifica cuando ya está sucio ¿Y cómo? Para verificarlo Si ya está sucio el aceite Eso va a ser de... Entiendo que tanto Como usted lo demacena Se va a ensuciar Si lo dejan tapado Si lo dejan a meire libre Se va a ensuciar Se va a contaminar Es probable que la contaminación no la miren Pero se puede contaminar por polvo, por aire, por agua ¿Y cada cuánto hay que cambiar esto? Ese va a depender de cuánto use el martillo ¿O cuántas horas normalmente? Puede cambiar las 500 horas si usted quiere ¿Es aquí hidráulico o aceite? Hidráulico El filtro de aceite hidráulico del retorno del martillo Para cambiar el filtro de hidráulico Para el martillo ¿Y cada 500 horas? Sí, cada 500 horas Si usted quiere cambiar las 500 horas Ese es el filtro de huerto ¿Qué es lo que hace? 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 ¿No quiere decir? ¿Has visto lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No pasa nada, chulo. ¡Los esperamos a partir del 25 de diciembre! ¡Aniversario este 17 de diciembre! La Navidad es tiempo para reflexionar, ver lo que dejamos atrás y prepararnos para lo que viene. De lo más profundo del corazón, Abarrotes Chamique agradece su preferencia. Abarrotes Chamique, papelería, abarrotes, medicina y productos Omni Life a mayoreo y menudeo. Te esperamos de lunes a sábado de 6 a.m. a 5 p.m. en San Gregorio Chamique, Comalapa, Chiapas. Un año de todo santo, ¿verdad? Ajá. Felices fiestas te desea, Abarrotes Chamique. Está buscando usted mejores especies, mejor calidad, asesoría adecuada a su necesidad, diversidad de productos, marcas reconocidas, garantía, buena atención. En la montaña de librerías... ¿Algún teléfono de usted? Sería el del señor alcalde. ¿Qué tiene por ahí? Sí. Vamos allá. Ok, algo que preguntar, ¿eh? ¿De otro lado? No creo. No. Entonces llegamos desde aquí, debajo de la máquina. Después vamos aquí arriba. Es el compartimiento del filtro de aire de cabina, lo puedes quitar. Es el que mete el aire de afuera. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar eso? Mira, va a depender de varios factores. Si lo trabajas en polvo, puede ser que en un día se te rata. Si lo usas en un lugar donde no hay polvo, ni nada por el estilo, te puede durar hasta mil horas. Mil horas. Ajá. ¿Te puede? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Yo voy a sacar el nivel de agua para los que abritas. A ver, es que... Ahora sí. Ok. Para limpiavistas, el nivel de agua limpiavistas, ¿sí? Eh... La máquina aquí le aparecen entre dos o tres computadoras. Las pueden ver ahí. La máquina usa más o menos cinco computadoras. ¿Sí? Eh... Están dispersas en varios lugares. Entre esas, hay una, la parte del motor, que es la que gobierna el motor. Tenemos dos baterías, que hace 24 voltios. ¿Sí? Esta es parte del filtro de aire. En la mañana hay que hacer esto, para sacar la basura. ¿Sí? Voy por ahí. O... Bueno. Este filtro se quita aquí. Este es el prefiltro, o limpiador. ¿Me puedes ayudar? Aquí se va a acumular todo el polvo. ¿Sí? Esto solo se lava. ¿Se lava? Solo se lava, nada más. ¿Ya? Lo puedes poner aquí, o lo puedes poner aquí, que es igual. ¿Sí? Igual casi. También depende. ¿Sí? Depende del uso. Eh... No, eh... Sí, lo puedes... Depende... Ese se lavaría que... Sí, está descentralo. Están descentralos. No, no caza el mejor lado. Aquí la gente se va, va afuera también. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. Tenemos aquí el prefiltro. Puedes sacar el filtro. ¿Tú no es que lo jales? este filtro no se sopletea debería oiga no estoy diciendo que debería de aguantar mil horas mil horas dependiendo del ambiente donde lo trabajes pero está capacitado para mil horas no lo puedes sopletear porque si tú lo sopletea de aquí te sale acá y se contamina todo no se puede el manual dice que no se puede sopletear el cambio este es el secundario y está también no se sopletea ese no lo sopleteas lo puedes cambiar cada vez que dos de estos puedes cambiar uno no sé cada dos mil horas se cambiaría eso porque dijo que eso se va a cambiar mil horas mil horas podría pero como te digo es que eso va a depender del ambiente en que trabajes si el ambiente es severo si vas a tener que vas a tener que cambiarlo más frecuentemente si lo ves sucio cambiarlo si lo ves limpio quitando el primero que no sea contaminado dejarlo pero lo mejor si lo cambian en el sentido de que vas a tener un mejor resultado cambian las dos a las mil que quedan los colores una tapadera y una fusilera se los voy a mostrar por qué pueden pasar por alguna razón se da algún corte tenemos estos seguros seguros este fusiles como ustedes quieran llamar aquí CAD le pone Estos extras Por alguna razón Si llegara a pasar que se quemara uno Ya tienen ellos Porque no son tan comunes en el mercado Seguro no lo vas a encontrar Pues cada vez te lo manda Si en algún lado Se diera un cortocircuito Así es Ahí trae dos de repuestos Cada lado No te sirven nada más En este sistema Lo pasas o quieres poner en un carro No te sirve Y esas Mangueras Específicamente para donde se van Todos son del sistema eléctrico Ya, ya, ya Una alimenta El motor La otra alimenta Todos los demás sistemas Es un ramal Vas a encontrar De ahí para allá Todo esto de aquí para allá Va a una batería De aquí para acá Sale para un Manojo Y si lo seguís Mira cómo llega Dependiendo Se va agregando a los sistemas Esto que llega así Ah va Sí Va Ok Muy importante Gracias Gracias Gracias.